Quien estamos viendo de fondo es Recep Tayyip Erdogan, es el presidente actual de Turquía, gobierna al país, primero como primer ministro y en los últimos años como presidente. Desde hace 20 años, ayer hubo elecciones en Turquía, por primera vez las encuestas le daban la posibilidad a la oposición de ganar y ¿qué pasó? Bueno, ninguno de los dos candidatos que más apoyo recibieron, lograron superar el 50%, por lo cual van a ir a una segunda vuelta el 28 de mayo. Estamos hablando del opositor Kimal Kilikdaroglu, que si bien es de un partido nacionalista, un partido de centro izquierda, formó una coalición con seis partidos, por ejemplo, partidos islámicos, partidos más conservadores, que más allá de no tener cuestiones ideológicas quizás en común, sí tienen la postura más anti-Erdogan, ¿no? La cuestión era ganarle al presidente. Bueno, no lo lograron, van a una segunda vuelta. ¿Qué le cuestionan a Erdogan o por qué se creía que podía llegar a perder? Bueno, primero porque hubo un terremoto hace apenas unos meses, muchas críticas a cómo se llevó adelante la reparación, pero también controles que no se hacían, irregularidades, cuestiones de corrupción y demás. Y por otro lado, una cuestión económica muy compleja, porque según los datos oficiales tienen una inflación anual del 50%, según las encuestas, los números no oficiales, este número llega, supera el 100% anual. Es decir, bueno, una cuestión económica muy compleja, con una moneda local también muy devaluada entre los cuestionamientos. Para cerrar, ¿qué mirar ahora de acá al 28 de mayo? Bueno, el candidato al tercero, que sacó un 5%, estamos hablando de Sinón Ogan, del Partido Nacionalista. ¿A quién va a apoyar? Eso es clave para ver qué va a pasar en la segunda vuelta para finalizar un país. Muy clave, no solo por la cuestión, por supuesto, nacional, sino también en materia geopolítica. Porque, ¿qué dice la oposición? Que Rusia está detrás de esta elección, que a Rusia le conviene que se mantenga Erdogan, porque en el marco de la guerra logró, primero, no sancionarlo. Turquía, además, es miembro de la OTAN. Esto es un dato clave. Total, juega dos puntas todo el tiempo. Exactamente. Juega, y es el más occidental de ese mundo árabe. Sí, y después, para cerrar, tiene una cuestión ahí, también con los refugiados sirios. Tiene casi 5 millones de sirios. Y qué pasa, Erdogan acordó con la Unión Europea justamente para retener a estos refugiados y que no lleguen al resto, a los países de Europa. Así que hay una cuestión geopolítica que se juega también muy fuerte de acá al 28 de mayo, la segunda vuelta en Turquía.